Yo anoche lo llamé, le dije que extrañaba cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Que hace frío mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé qué, y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo, me duele de solo pensarlo Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que ella va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que ella va a ser mía Un recuerdo con propita, me llamo y obligatorio Voy a hacer lo que me pida, porque nunca se lo olvida Con los besos, las caricias y posiciones que él hacía Yo recordándote, y de repente te apareces de la nada Así buscándome, y claro que acepté Si ahora estás madura y me imagino en la cama castigándote Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que mi cama está vacía, sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que ella va a ser mía O tal vez que mi cama está vacía, como que ella va a ser mía O tal vez que mi cama está vacía, como que ella va a ser mía Por eso es que me llama, parece que me extraña toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos me hace recordarla Y yo que estuve a punto de volver a llamarla No quiere con otro por más que se desespera Se viene conmigo, no se viene con cualquiera Me gustan todas las poses que yo le hago a mi manera Eso con otro no te pasa, mami, por más que quieras Los mejores momentos los pasas junto a mí Tu vida cambió desde que yo te di Ahora es el momento de tú decidir Si no te vas conmigo yo te dejo Me paso pensándote que no sé de no saber Te sigo esperando sin ti, son largos los días Te quiero ver porque mi cama está vacía Y ahora en la noche sentí sofría Buscando respuestas, pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer para verte yo de nuevo? Otra vez caigo en tu juego Buscando respuestas, pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer para verte yo de nuevo? Otra vez caigo en tu juego Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía No entiendo tantas llamadas Será que estás dolida o angustiada Y extrañas con ansias esos besos que yo a ti te daba Cuando la miro baja la mirada No disimula mi presencia La tiene descontrolada Dice que platónico soy su amor Que lo que pasó en el pasado Simplemente fue un error No voy a negarlo También extraño tu olor Y amanecer sin ropa en la mañana Cuando salga el sol Pero dejemos que el destino se encargue de todo Tú me amas, yo te amo Y el día que nuevamente nos veamos Si queda un sentimiento lo mezclamos Y seguro mi princesa vuelvo a agarrarte la mano Tal vez no es un adiós sino hasta luego No me pasa por la mente buscarme ningún relevo Porque el vaso de sangre me lo bebo Y me convierto en vampiro pa' comerte de nuevo Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Después que le meta seguimos siendo bien pana Cero compromiso, lo hacemos tú en el piso Esa nena es mala pa' mí que me hizo un hechizo Después de hacerlo lo repetimos otra vez No aguanto las ganas pa' mí como tú te ves Quiere como me da que la vire al revés Que soy el único que la martilla como ve Dale, vente encima, pique o codeína Yo hago lo que sea pa' llevarte a la cima Que me venga, no quiere, mi favorita, eh Que soy el único que la martilla como ve Ha pasado el tiempo, wow Y la nena me llamó Me dijo que se acordó Como lo hacíamos Ese es el remix Super J Gotay el auténtico Towie Agus Esto es Superiority Unique Quest Authentic Music Esto es Ness Solo Music Dímelo Ronald B Superiority Ya Si El